La verdad que muy contentos con este inicio del ciclo lectivo 2018. El Neni, la verdad que comenzó con una excelente matrícula. Es más, hay papás que siguen todavía acercándose a preguntar si hay lugarcitos, ¿no? La verdad que estamos colmadas con las inscripciones que hicimos el año pasado, más las que por ahí quedaron en algún lugarcito, se inscribieron este año. Así que felices con la matrícula que estamos, felices de comenzar este año, de recibir nuevamente a las familias en nuestras instalaciones. Y bueno, trabajando en forma conjunta como siempre, docentes, niños y familias en general. ¿Cuántos niños aproximadamente? Y si nos recuerda, ¿cuántas son las salitas? Las salitas son 11 y contamos con una matrícula de 280 chicos actualmente. Así que, como te dije, felices porque hemos incrementado. Hay muchísima demanda de niños que asisten al nivel inicial. ¿Cuáles son los desafíos para este año? ¿Usted como directora en su charla con sus colegas? Bueno, seguir trabajando, como bien te dije, en forma conjunta con las familias, o sea, institución en general, docentes, niños y familias. Seguir apuntando al trabajo en equipo con las familias y la comunidad en general, también de Candelaria, con nuestros proyectos pedagógicos, que por ahí ya hemos comenzado el año que viene, otros nuevos que están en veremos y que los estamos estudiando. Y por supuesto, con todos los proyectos que vienen desde dirección de nivel inicial del Consejo General de Educación, que ya han comenzado las capacitaciones y prontamente bajarán al resto de las docentes para después trabajarlos en las salas y con las familias. ¿Hay novedades de la salita de tres años? No, nosotros por ahora no tenemos salitas de tres, ¿no? Tampoco tenemos novedades de que se vaya a abrir alguna salita por el momento en el Neni 2068. Así que es un deseo, ¿no es cierto? Porque son muchos los papás que se acercan a preguntar por la salita de tres. Así que bueno, seguiremos viendo, a ver cómo vamos con este tema, ¿no? Profesora, ¿novedades en materia de hechos delictivos o vandálicos, tanto en el Neni como aquí en la extensión, durante el receso? La verdad que no hemos tenido ningún caso de esta falta de seguridad, ¿no es cierto? En el entrar a nuestras instituciones, gracias a Dios, no ha ocurrido absolutamente nada, ¿no? Más aún que, o sea, todo el esfuerzo mayormente de lo que tenemos, ¿no es cierto? Es gracias a las familias que siempre están muy colaboradoras, el consejo, ¿no es cierto? Que siempre se muestra predispuesto a mantener la institución. Así que gracias a Dios hemos tenido unas vacaciones tranquilas, no ha sucedido absolutamente nada.